Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre a través de la pantalla de la tela americana de televisión con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de todas las disciplinas deportivas al momento. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor Edwin Palma, te acompañamos en este recorrido deportivo en Idioma Deporte. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Hoy con un programa super cargado de buena información, tenemos a Josh Hamilton que en el día de ayer conectó cuatro cuadrangulares en un partido batido de 5-5. Tenemos béisbol de Grandes Ligas, tenemos básquet venezolano, básquet de la NBA y tenemos fútbol europeo. Así que excelente el programa Edwin. Sí señores, hoy con un programa bien especial porque se nos viene ya lo que será la final de la Europa League en el Estadio Nacional de Bucarest. Entre nada más y nada menos que el Atlético de Bilbao, el equipo de nuestro Fernando Morbieta, del vino tinto, enfrentándose a Radamel Falcao García y el Atlético de Madrid. Una batalla épica, sin duda alguna, la que se va a vivir en tierras arrumanas. Así que vamos a comenzar este programa hablando del panorama de las grandes ligas. Tal como tú lo comentabas Alberto, ayer Josh Hamilton hizo una, o realizó una proyección, una noche histórica para el center fielder del equipo de los Rangers de Texas. Al nada más y nada menos que batear, oígase bien, cuatro cuadrangulares en el día de ayer para el polivalente outfielder texano. En lo que fue la victoria 10 por 13 del equipo de Texas sobre los Orioles de Baltimore. Vamos a ver en pantalla a continuación imágenes de este encuentro donde Josh Hamilton estaba a la ofensiva y cargando con la ofensiva precisamente del equipo de Texas. Vemos el primer cuadrangular. Gran esfuerzo para Adam Jones, para el center fielder del equipo de los Orioles. Sin embargo, nada que hacer, la bola se desaparecía. Y bueno, el primer cuadrangular de lo que fue esta noche histórica, vuelvo a repetir, para Josh Hamilton. Vale destacar que este cuadrangular fue contra Jake Arrieta, con hombres en primera y en tercera, impulsando tres de las ocho carreras que a la postre traería al plato este gran jugador del equipo Rangers de Texas. Así es, Jake Arrieta precisamente a la altura del tercer inning, lo vemos en pantalla y de nuevo hacia la banda contraria, Josh Hamilton pasaba la bola y de esta manera cuatro cuadrangulares, el jugador número 16 en la historia de la Gran Carpa en lograr tal hazaña. Vale destacar que el último jugador en las grandes ligas en lograr esta hazaña fue el señor Carlos Delgado, el 25 de septiembre del año 2003. Oye, 18 bases alcanzadas y 8 carreras impulsadas para este gran armario. Y perfecta la noche de 5-5. Oye, y siempre que se habla de Josh Hamilton hay que tomar en cuenta lo que ha sido su vida personal, ha tenido muchísimos problemas de índole personal y la superación de este caballero, sin duda alguna, que es bien, pero bien interesante. Sí, bueno, hay que aplaudirlos de todo punto de vista. Al otro equipo que hay que aplaudir es a los Yankees de Nueva York, que se impusieron en el día de ayer 5 carreras por 3 ante el equipo de Tampa Bay, rompiendo una racha de 7 juegos perdidos contra el equipo floridiano. Así es, estamos viendo imágenes en este encuentro entre Tampa y el elenco de los Yankees. En este encuentro Raúl Ibáñez iba a dar para de cuadrangulares una situación bien particular. Fue el hecho, vemos el primero de estos cuadrangulares para Raúl Ibáñez, el hecho de que David Robertson, quien ha tomado el lugar de lo que es Mariano Rivera, punchó con las bases llenas a la altura del noveno inning a Carlos Peña para darle ya cifras definitivas a lo que fue este encuentro. Un soberbio cuadrangular, vemos en pantalla de nuevo para el veterano Raúl Ibáñez. Bueno, hay que decirlo, ganándose la confianza el señor Robertson, del manager de los Yankees, para ocupar este tan difícil lugar como lo es el deserrador del equipo Yankees de Nueva York. Así es, este encuentro lo perdió James Shields y lo ganó Supernova, Iván Nova, el dominicano, que ahora tiene marca de 4 y 1. Por cierto que los Yankees se activarán el próximo domingo, nada más y nada menos que Andy Pettit, el veterano lanzador, quien sale del retiro, como todos sabemos, dijo adiós a la gran carpa en el año 2010 y vuelve ahora por un puesto en la rotación. ¿Quién saldrá? Definitivamente que, bueno, la batalla va a estar bien, pero bien difícil en las oficinas de los mulos del Bronx. Sí, señor. En otros resultados de la Liga Americana, el equipo de Kansas City venció a los Medias Rojas de Boston 6 carreras por 4, con 4 carreras impulsadas del venezolano Humberto Quintero. Sí, señor. Billy Butler también dio un gran cuadrangular. En este encuentro tiemblan, sin duda alguna, los cimientos en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Creo que la continuidad de Bobby Valentine está en entredicho en este momento luego de este arranque. El primer mes ha sido nefasto, al igual que lo que fue la temporada pasada para el equipo patirrojo. Y definitivamente creo que se van a venir algunos cambios. Pero vamos a ver imágenes de este encuentro en pantalla. Vaya vemos en este momento al accionar del equipo bostoniano cuando anotaba de esta manera en carrera el jugador Will Middlebrooks ante Batazo, nada más y nada menos que de Dustin Pedroia. Y bueno, en este momento estamos viendo parte de este encuentro que a la postre se llevó una gran victoria. El equipo de los Reales de Kansas City 6 por 4. Humberto Quintero, como tú lo comentabas, se fue de 2-1 al Cides Escobar de 3-nada. Y este encuentro lo ganó el venezolano José Mijares, el relevista zurdo del equipo de Kansas City. Bueno, excelente día para los venezolanos. En otros resultados ahora de la Liga Nacional, el equipo de Pittsburgh venció 5 carreras por 4 a los nacionales de Washington. Sí, este encuentro lo perdió el oriundo de Santa Barbara del Zulia. Henry Rodríguez recibió cuadrangular por parte de Rod Barajas en el noveno inning. También ayer los Medias Blancas superaron 5 por 3 al equipo de Cleveland con un Asdrúbal Cabrera que no tuvo suerte en 3 oportunidades. Houston hizo lo propio, 3 por 2 ante Miami con un Aníbal Sánchez que no tuvo decisión en la lomita. Bueno, pero excelente partido para Aníbal Sánchez. Los Mets ganan por segunda vez consecutiva 7 por 3 al equipo de los Phillies de Philadelphia. Sí, también ayer los Dodgers cayeron derrotados 2 por 1 ante San Francisco. De igual manera, Bravos ganó 3 por 1 a los Cachorros de Chicago. En este encuentro, Martín Prados muy bien de 3-2 a la ofensiva. Cerveceros por su parte superó 8 por 3 al equipo de los Rojos con un cuadrangular. Ya comenzando a rendir lo que es el jugador César Isturiz ante la lesión que saca por toda la temporada al criollo Alex González. Así que dándole una ayuda entonces César Isturiz al equipo lupuloso. Sí, señor. Los juegos para el día de hoy en la Liga Nacional. El equipo de Cincinnati se medirá a los cerveceros de Milwaukee. A los Bravos de Atlanta se medirán a los Cachorros de Chicago. Colorado dará lo propio ante San Diego. Nueva York se medirá a Filadelfia. Washington se medirá a los Piratas de Pittsburgh. Miami repetirá ante los Astros de Houston. San Luis se medirá a Arizona. Y San Francisco se medirá a los Dodgers de Los Ángeles. Efectivamente, en la Liga Americana rápidamente, Jean-Marc Gómez, el único venezolano en ver acción hoy por Cleveland, enfrentando a Jake Peavy y los medias blancas de Chicago. También Brandon Monroe por Toronto. Ante Ross por Oakland. Tampa Bay tendrá Jeff Neiman tratando de vengarse ante Phelps, el novato de Nueva York. De igual manera, Texas con Colby Lewis ante Chen por Baltimore. También Boston con John Lester, 1 y 2. El arranque para el zurdo de Boston, enfrentando a Bruce Chen. El panameño por Kansas City. Y finalmente, Los Ángeles ante Minnesota y Detroit ante Seattle. Vamos a establecer nuestra primera pausa, amigos. Y volvemos con mucho más del deporte aquí, en Idioma Deporte. Ya regresamos. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.